Música Hoy ya no pude estar acompañado Rondar el viento donde estaba encerrado Hoy ya no pude haber conocido a mi hijo Hoy ya no pude haber dejado de estar contigo Llego a alguien que te está acompañada Que te cambian sonrisas, palabras y miradas Sevilla y el tren se entretienen Se enamorándose A todos veo, nadie ve Pero en cambio a ti Me voy a vivir en la muna Solo un tibote Venga, 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 venga Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!